hola que tal amigos de extreme base audio car espero que se encuentren excelente en esta ocasión nos acompaña mi novia y pues le vamos a dar un demo del subwoofer ruso de afbom saber qué opina del subwoofer a ver si se escucha o no se escucha anteriormente pues ya ha escuchado su buffer kicker solo x18 así es que ya está acostumbrada al audio rudo por lo que pues a ver qué opina de este de hecho pues ya lo ha escuchado más o menos pero pues le he dicho que que no lo voy a subir mucho porque pues quería realizar este vídeo así es que comencemos está lista vamos y pues vamos a empezar con esta canción relajada algo tranquilo para no Algo tranquilo para empezar amigos ¿Qué opinas? ¿Sí? ¿Sana o no? ¿Sí? Sí, retumbo Vamos a poner otra canción Una ruda Una ruda Como les digo amigos pues ya está algo acostumbrada el bass Y pues también vamos a hacer air trick Por eso igual la invité Ya que pues varios me han preguntado si el subwoofer ruso puede hacer air trick Así es que ahorita lo vamos a comprobar ¿Sí? Sí Sí ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!